En la noche de ayer jueves, día 8 de octubre de 2020, el presidente Luis Abinader se dirigió a la nación una vez más y reiteraba la situación en que encontraba el país, tanto desde el punto de vista sanitario con relación a la pandemia del COVID-19 que está afectando a nuestra nación, como hacía la situación económica heredada del gobierno pasado saliente. Bueno, con relación a la crisis sanitaria, dijo que el gobierno pasado no hizo lo que había que hacer con el fin de controlar la pandemia y luchar para que no siguiera expandiéndose y poder minimizar los efectos de la misma desde el punto de vista sanitario en la República Dominicana. Dijo que no cumplieron con su tarea. Y desde el punto de vista económico, indicó que encontró una situación económica muy difícil. Inclusive se refirió a que el gobierno pasado junto con el partido que salió habían supuestamente creado una estructura desde el poder para blindarse frente a los escandalosos casos de corrupción que se venían desarrollando desde arriba, desde el poder. Con relación a ello, nuestra opinión es la siguiente. Primero, nosotros coincidimos en que desde el punto de vista sanitario, el gobierno pasado realmente no hizo lo que había que hacer, las tareas que tenía que hacer, que era cerrar el país, comprobar pruebas masivas a los fines de realizar esas pruebas en la población y tratar de determinar a tiempo el mayor número de casos positivos que pudieran estar dando por transmisión comunitaria y también por importación con el fin de poder aislar a tiempo a esas personas y hicieran la cuarentena de forma tal que no siguieran contagiando a más ciudadanos. Sin embargo, sabemos que el gobierno que encabezó el presidente David Medina, lo que quiso fue aprovechar la crisis sanitaria creada por el COVID-19 para hacer politiquería barata con el fin de tratar de cambiar el curso que llegaba la candidatura o pseudo candidatura del candidato ilegítimo del PLD. Ahora bien, desde el punto de vista económico, el presidente Luis Abinader dice, o dijo anoche, que ese gobierno diseñó, el gobierno pasado, una estructura que se dedicó a disponer de los fondos públicos cometiendo una serie de ilícitos penales y que él encontró, Luis Abinader, un país, una economía quebrada. Nosotros, lo de la parte de la corrupción, no dudamos que hayan pasado actos de corrupción, evidentemente, y entendemos que el gobierno actual, así como el Ministerio Público y los tribunales en su momento, tienen la obligación de, primero el gobierno de que se investiguen, se hagan las auditorías del lugar, las investigaciones pertinentes y en el caso de que se encontraran méritos suficientes para someter a los funcionarios responsables, que lo mismo que dichos expedientes se han entregado a la Procuraduría General de la República o a las respectivas fiscalías que les corresponda, con el fin de armar bien desde el punto de vista legal esos expedientes y que se sometan a los tribunales, porque todo aquel que haya pasado por la administración pública tiene la obligación de rendir cuenta de su gestión. Y en el caso de haber cometido hecho de corrupción, que yo no tengo la duda de que algunos funcionarios pasados lo habrán hecho, deben responder a la sociedad por lo daño causado con relación al manejo de dichos fondos. Ahora bien, con relación a la situación económica que el presidente dice que encontró, que en un momento dice que, y lo reitero anoche, que el país encontró un país quebrado, una economía quebrada. Nosotros diferimos de él, en el sentido de que, si así hubiera sido, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinadel no hubiese, en los primeros días de su gestión, colocado con la facilidad que logró hacer en los mercados internacionales, colocar tres mil quinientos millones de dólares en bonos, tres mil quinientos millones de dólares en bonos en el mercado internacional. Pero no solo eso, también el gobierno que encabeza Luis Abinadel inmediatamente con eso, colocó unos diecisiete mil millones de pesos en bonos internos, que son aproximadamente equivalentes a unos trescientos millones de dólares, lo cual al total, al sumarlo con los tres mil quinientos, hace una suma de tres mil ochocientos millones de dólares. Pero posterior a ello, el Congreso, el gobierno le solicitó al Congreso, el gobierno actual le solicitó al Congreso, a la República, que le autorice, que le apruebe un préstamo de quinientos millones de dólares. Pon el fin de luchar contra los efectos de la pandemia, también provocada por el COVID-19. Y nosotros creemos en un lenguaje muy simple, y ustedes, amables y evidentes, se harán cuenta que un gobierno es como una familia, como un individuo o como una empresa. Si tú estás quebrado y vas a un banco o vas donde una gente para que te preste, evidentemente que no te va a prestar. Te puede decir, te puedo regalar diez pesos, te puedo regalar esto, pero no te puedo prestar porque tú no estás en capacidad de poder pagarme ni hoy ni mañana. Por lo cual, nosotros entendemos que el país no fue un país quebrado lo que encontró el gobierno. Es un país que el gobierno pasado pudo haber cometido, ilícitos penales, desde el punto de vista económico, y también malas acciones económicas. Pero el país no está quebrado. La economía dominicana, del año 1996, exceptuando el gobierno, el gobierno frustrante y terrible que presidió Hipólito Mojía en el periodo de 2004, en nuestro gobierno la economía dominicana ha venido creciendo de forma sostenida. Y eso no solo lo decimos nosotros, sino que los organismos internacionales, como el caso de la CEPAR, Fondo Monetario Internacional, avalan las cifras que publican también las autoridades económicas dominicanas del Banco Central, en el sentido de que hemos tenido una economía que ha venido creciendo de forma sostenida. De manera tal que esa afirmación del presidente, en el sentido de que encontró una economía quebrada, no se corresponde con la verdad. Por otra parte, queremos también referirnos al anuncio que hizo el presidente, que para nosotros fue el más importante anoche, y para la población también, en el sentido de que echaba para atrás las medidas económicas que de manera subrecticia el gobierno actual pretendía meterle, entiendes, un paquetito tributario a través de el anteproyecto de presupuesto de ingreso y ley de gasto público para el año 2021. El presidente Luis Abinader y su equipo económico presentaron el proyecto de presupuesto y ahí planteaba...